en este vídeo vamos a aprender a afinar la guitarra con tu celular vamos a utilizar para esto una aplicación que se llama guitar tuna es una aplicación gratuita que puedes bajar en una tablet o en cualquier celular una vez que la descargamos vamos a encontrar un clavijero de una guitarra y al lado de cada clavija vamos a encontrar una letra esa letra es el cifrado que ya encontramos en el vídeo anterior como nos dimos cuenta las cuerdas tienen un nombre la cuerda de abajo la uno se va a llamar en mí yo al momento de tocarla en mi afinador se enciende la letra e y suena cuando suena quiere decir que está afinada si yo le quito atención nos dice incluso el afinador demasiado bajo lo que tenemos que hacer es aumentar la tensión de nuestra guitarra hasta que nos marque que ya está afinado ok ya sonó la cuerda listo y esto haríamos con todas las cuerdas vamos con la cuerda 3 que se llama sol en este caso ya la tengo afinada vamos con la cuerda 4 ahí sonó y ya está perfectamente afinada ahora vamos con la cuerda 5 afinada y cuerda 6 afinada es muy importante que sigamos nuestra cuerda y nos demos cuenta que clavijero es el que estamos apretando nos puede suceder al inicio que estemos apretando o tensando mejor dicho un clavijero que no es el de la cuerda que queremos afinar entonces para eso vamos a tener mucha precaución vamos a ver hacia dónde nos lleva la cuerda y esa cuerda es la que vamos a estar pensando pero es importante que para este vídeo ya tengas aprendido y memorizado el cifrado como te puedes dar cuenta en el celular no aparece cuerda 1 2 3 4 5 6 aparece bg de a en el siguiente vídeo vamos a ver acordes para que puedas empezar a tocar las canciones que más te gustan ya